Seguimos con la sesión, tiene la palabra el diputado Juan Marino. Que continúe el diputado Juan Marino con la cuestión de privilegio. Gracias, presidente. Ratificar lo planteado por la diputada Penaca. Queremos saber quién invitó a Leonardo Sosa. Es de extrema gravedad y en ese sentido también tomamos conocimiento del comunicado público de la Asociación de Personal Legislativo que informa que fue la diputada Lemoyne la que invitó a Leonardo Sosa, por lo cual queremos que usted nos confirme esa información. La cuestión de privilegio es contra la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Iba a ser una cuestión de privilegio por algo que pasó ayer, pero ahora le tengo que agregar algo que acaba de pasar ahora, que es que la Policía Federal Argentina, acaba en estos momentos de gasear a compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales que se manifestaban en la vereda del Ministerio de Capital Humano reclamando una respuesta por el corte de la asistencia alimentaria. Así que tenemos hoy mismo una nueva agresión, una nueva represión con gas, pimienta y palazos por parte de la Federal que está a cargo de la Ministra Bullrich y lo queremos repudiar en este recinto. A eso le quiero agregar la cuestión de privilegio por la cual pedí el uso de la palabra, que es algo muy grave que ocurrió ayer, que es el hecho de que vimos a un efectivo de la Policía Federal Argentina portando en su uniforme la bandera de Gadsen. Es el símbolo de los libertarios y esto es de extrema gravedad. A nosotros muchos de los bloques dialoguistas... Perdón, diputado, les pido silencio al resto. Escuchemos al diputado Marino que está expresando la cuestión de privilegio. Por favor, continúe, diputado, disculpe. Muchos diputados de los bloques colaboracionistas nos vienen diciendo que están sorprendidos de nuestro apego a la Constitución. A mí me sorprende y me llama la atención el escaso apego a la democracia y a la Constitución que se viene manifestando. Lo de ayer, un efectivo de la Federal portando la bandera de Gadsen, es muy grave. Es muy grave. Se suma a la presencia de Leonardo Sosa acá, de un grupo de ultraderecha que promovió un clima de violencia que derivó en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido también me llama mucho la atención el hecho de que tuvimos a el Procurador del Tesoro en este recinto diciendo que si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente. Y no le llamó la atención a nadie en el Gobierno Nacional, le deberían haber pedido la renuncia. Sin embargo, no dijeron nada. Pero tampoco le llamó la atención a los bloques colaboracionistas que les sorprende nuestro apego a la Constitución. En apego a la Constitución y a la democracia, la Ministra Bullrich tiene que sancionar al efectivo de la Policía Federal Argentina que portaba la bandera de Gadsen el día de ayer en la manifestación. Por dos motivos. Primero porque está prohibido por el reglamento interno de la Policía Federal Argentina. Lo tengo acá, lo voy a leer para que todos tengamos conocimiento de lo que establece el reglamento de la Federal en relación a este punto, motivo por el cual amerita una sanción inmediata. El reglamento de la Federal dice lo siguiente. La reglamentación de la ley para personal de la PFA indica como falta grave el uso indebido del uniforme, armamento, credencial, medalla o chapa de pecho. Y en el artículo 7 del reglamento dice que el personal que viste uniforme lo harán las condiciones establecidas en este reglamento. Eso significa el uso de las distintas prendas y elementos en forma completa y en perfecto estado. Toda transgresión en tal sentido será considerada falta disciplinaria y deberá sancionarse con el máximo de severidad. Y a eso le agregamos el contenido de lo que implica que tenga ese símbolo. Ese símbolo es el símbolo de la ultraderecha internacional. Es el símbolo de los supremacistas blancos de Estados Unidos que invadieron el Capitolio en Estados Unidos. Es el símbolo del Tea Party que es el a la derecha del Partido Republicano. No pueden hacer que las fuerzas federales de seguridad porten esos símbolos. Ayer escuchaba a la diputada Carrizo preocupada, haciendo alusión directa al nacionalsocialismo, sobre uno de los que estaban acá invitados por los libertarios atacando a los diputados. Tenemos en ese mismo sentido de extrema gravedad el hecho de que un efectivo de la federal haya aportado esa insignia y debe ser sancionado. Señor Presidente, esta cuestión de privilegio a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se le tiene que trasladar de inmediato. La Comisión de Asuntos Constitucionales se tiene que reunir para tratarla y esta Cámara tiene que fijar posición porque esto ocurrió en la puerta de esta Cámara de Diputados. En una represión contra sectores populares que se manifestaron legalmente en el marco de lo que indica la Constitución ejerciendo su derecho a la protesta y que fueron reprimidos y que haya un efectivo de la federal. Con ese símbolo significa que utilizan a las fuerzas de seguridad para reprimir unilateralmente a un sector que es el que se manifiesta contra este gobierno y que se empiezan a desarrollar dentro de las fuerzas de seguridad tendencias fascistizantes de ultraderecha de extrema gravedad. Hay que poner un límite, hay que decir que no, hay que decir que no pasarán y las instituciones de la democracia como esta Cámara de Diputados se tiene que expresar de inmediato. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Marino.